A ver esto, ido, papi trujillo, ido. No, 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 no. No, no, no. No, no, que ido. No, 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 no. No, 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 no. esto es música amigo igual tiene un mensaje que entre comillas te incita a tomar droga o a consumir droga pero está bueno hacerse cargo y decir por ejemplo yo hablo por mí por mi persona yo nunca me drogué y no pienso hacerlo tampoco porque no me se va como problema nadie te cuenta nunca me drogué me refiero a que nunca me drogué seguido probar probé la marihuana lo único que probé una vez estuve con una mina hace muchísimo tiempo hace seis años que me dijo que estábamos por garchar nos habíamos conocido en un boliche creo y estábamos por garchar y me dijo que quería que yo tome popper y yo le dije que no y la mina me dijo no dale si no tomas popper no cogemos y era más grande que yo entonces me intimidó y nada agarré el frasquito y me hice el pelotudo y hice así no hice nada tipo me hice el boludo la baitee nashi la baitee ido el popper es un frasquito que vos lo agarrás y aspirás y nada re fuerte esa droga va en realidad para mí todas las drogas son fuertes por eso no consumo ninguna pero agarré me hice el boludo y me tapé los dos cosos y hice así como que había olido y no olí nada y la baitee nashi y bueno cogimos ahí piola y y bueno se la creyó pero pero nada nada esa fue la única vez que creo que casi experimento otra droga que no sea el paso no y bueno esa fe esa fe de ruta nashi buena hierba ya todas las putas la hacemos completa la manteca rosada me tiene en gordo el bolsillo también no voy a engañarme si yo me cría con los pillos yo ya soy cantante no ando jalando el gatillo pero si te pasan personas alguien va a vaciar lo que aquí yo te potrillo te menor conozco a todo lo que vende mante con mi vida es como un reggaetón plata biche felices 27 meses baby te amo capaz que vos no te diste cuenta que ella se dio cuenta no la mina estaba re encascada que quería que yo tome popper así que nada no se dio cuenta porque igual estaba en 4 estaba en 4 ella era re nashi la mina estaba ida estaba buenarda pero estaba en 4 ahí metiéndole agarró la cartera sacó el frasco le empezó a dar y me dice que eres no y me empieza a insistir dale dale tomá 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 y yo no 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 y tenía el pito reparado si no me iba a la mierda pero estaba re duro ahí yo re duro en el sentido del pito duro y como que quise garchar y voy a dije u la puta madre como la baja esto pero me hice pelotudo y seguí que están en prisión free freddy michael johnman friol tu puta está con un baby doll la hora del ñato eh potas yo no cuento mentiras es potas lo que les digo si señor mi puta guarda la glopeta la otra mueve la manteca a una le hago la teta a la otra se lundo completa la manteca 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 tengo plata puta yo la mato mi mulato con los aparatos que bueno dice el ruano no en fuerte apache me escuchan los cacos los ladrillos vienen con la hueve tengo plata pero no soy drape esa vaina que tu vende fake tengo tostrapes pidiéndome un break estuve oliendo coco mientras explotaba un toto nunca llamaba a la popo real nigga shit estuve oliendo coco mientras explotaba un toto nunca llamaba a la popo nunca llamaba a la popo todos los fleites y los delincuentes la manteca la manteca la manteca la manteca la manteca la manteca ya todos saben que 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 lo que pa los falsos gunter tan agilados son todos chetos nunca robaron nunca josearon ni la buscan nos rapean bien pero tan quebrados sumamos en pesos sumamos en dólares ya no de la calle que no hacemos otra estamos en otra y en otro nivel con la manteca ¡Oh, oh! Y tú te guardas la glopeta, la otra mueve la manteca A una le hago la teta, a la otra se lo hundo completa La manteca, la manteca, la manteca, la manteca Gracias, Riggis, 12 meses, amigo, ido La manteca, la manteca, la manteca Sí, el papi, el cubambrín, el cubambrín Pablito Chile, fa, el meo pistea Diamante Ayala, el más y nada más Obi-Wan, yo, flop, flop Quedó bueno, quedó bueno Podría haber sido mejor, creo, ¿eh? Papi Trujillo se lleva el tema en este Y yo sí, la otra, sí te guapas Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.